muy buenas noches tengan todos ustedes ahí en casita un domingo más un domingo más de historias tragicomedias de la gente de la vida de la red social pues y hoy traemos la historia que se hizo viral que yo como señora de facebook del face como le dicen ahí la vi la leí me identifiqué y dije quiero que esa chica sea mi amiga se ve que es más perra que humana más perra que la cachorra no se cayó no se dejó y qué mejor que darle esta plataforma para que le dé voz a su historia porque sé que más de una persona se va a identificar así como lo hice yo porque pues a ver levanten la mano en casita que no le han puesto el cuerno pues no acabaríamos está con nosotros aquí hacer es bienvenida gracias muchas gracias por invitarme realmente lo agradezco muchísimo muchísimo el poder estar aquí con ustedes muchas gracias no hombre gracias a ti la verdad este anduve buscando ahí cielo mar y tierra estaba super viral el post este de 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 tu situación entonces empecé a preguntar en instagram ya te encontré te escribí gracias por venir gracias por por dedicarnos de tu tiempo sé que es una mujer a mujer muy trabajadora muy ocupada muy chingona entonces significa mucho que estés aquí con nosotros y pues que sea para compartir si el chisme pero también el mensaje de empoderamiento para que todas esas personas que puedan estar pasando por una situación similar se empoderen como tú y le digan al vato estás mal bye entonces vamos a empezar vamos a empezar me voy platicando este de esta relación de esta persona cuánto tenían juntos cómo se conocieron más o menos y todo un poquito de la relación antes de llegar al gran día gris si mira para contarte así resumidamente yo ahí lo conocí antes de de pandemia este ya lo conocía pero este resultó que pues ya ves con lo de la pandemia pues todo mundo nos encerramos no entonces empezamos a salir y la verdad es que convivíamos demasiado tiempo o sea nos empezamos a involucrar muchísimo entonces desde ahí ya no nos despegamos nos hicimos novios y duramos seis meses de novios seis meses de novios y saliendo cuánto saliendo como tres meses pero en pandemia que duraba mucho contado sí 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 roso porque realmente tuvimos un clic muy muy bonito él era súper bueno no o sea la típica de que súper amoroso conmigo detallista ni se diga amable con mi familia pues todo mundo lo conocía la verdad estaba todo súper bien hasta ese punto todo muy muy bien duraron seis meses de novios en estos seis meses tú podrías decir que no viste como ninguna señal ni nada raro no es confiaba absolutamente nada de él no mira claramente cuando tú estás con alguien bueno yo no estaba la defensiva como que es que si me hace no o sea yo estaba tranquila porque él no me demostraba lo contrario no te daba razones no no me daba razones o sea no creas que se desaparecía de fiesta nada nada de eso entonces yo no tenía ningún problema con eso y te digo todo iba muy muy bien en la relación porque él era muy muy amoroso conmigo muy bueno ok entonces a los seis meses se comprometen se casan no a los seis meses este yo me iba a ir yo desde siempre yo tenía la idea como ya tenía mi trabajo estable y todo de independizarme de salirme de mi casa claramente ir a irme sola porque ya tenía más o menos mi dinero juntado para poderme ir este yo ya le había contado a él mi idea y él este vos me había dicho que está bien te respeto pero un día resulta que yo me iba a ir de mi casa sola y él pues era mi novio y me dijo mira sabes que cómo ves y pues nos vamos a vivir juntos en el pecado sí no no y claramente yo o sea si hablé con él y que sabes que yo si me voy a ir de mi casa me iba a ir sola o si me voy con alguna otra persona es para formalizar algo así no y no creas que yo lo comprometí que yo lo obligué yo de hecho yo no puse la idea él me dijo hoy sabes que y si nos casamos yo dije va pues la verdad es que y la verdad es que te digo como era muy muy bueno conmigo yo dije sí está bien acepto entonces ya este nos casamos pero fue me pidió la mano mi mamá y todo todo formal y todo muy bien pero este me iba a casar y me pospusieron por pandemia del salón entonces ya me casé por el civil me fui a vivir con él y ya después hicimos la fiesta la fiesta la planeamos en un mes boda pastel salón fotografía de todo mucha gente que nos apoyó y todo pero si fue muy muy rápido es que la verdad todo se acomodó o sea no 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 crees que forzamos nada todo se acomodó muy bien y ya nos casamos tengo una pregunta no sé si te incomode y lo pregunto por algo que compartías toda la publicación toda la tienes ahí vigente bueno ahí la pueden ir a buscar a su facebook aquí la vamos a poner para que la vayan a leer en esta en este momento de la boda y así cómo se dividieron la parte del dinero pero no no me tienes que decir exactamente pero pues si era como de ambas partes o tú cargaste con más no mira eso lo sacaron ahí en redes sociales porque la verdad yo nunca dije que yo pagué todo o sea claramente desde ahí si ves oye no te voy o sea no voy a pagar para que te cases conmigo claro y además fue el de la idea los dos pusimos de nuestra parte no te puedo decir si fue un 50 un 50 pero más o menos pero sí porque mucha gente también nos apoyó mi familia y su familia pero no definitivamente yo no pagué todos los desgastos ok ok entonces de ahí todavía una relación normal pues como los dos nos casamos con mucha ilusión nuestras familias nos apoyan nos casamos de volada pero pues súper enamorados y se van a vivir juntos sí a dónde se fueron a vivir juntos un departamento una casa no esa casa mi mamá la tenía anteriormente pero yo había platicado con mi mamá en temas de que ella me la vendiera a mí pues para ahí porque yo me quería independizar y todo esto entonces mi mamá accedió y mientras tanto pues este vivíamos en esa casa ok no pagaban renta no lo pregunto de nuevo por el mismo tema no creo que yo soy metiche pero no lo pregunto por ahí quiero saber cuánto pagaba no no él no pagaba absolutamente nada y trabajaba en ese tiempo sí ok en ese tiempo sí entonces bueno pues ya se casan se van a vivir juntos está todo normal típicas peleas de apagar el foco para el baño todo normal como una relación normal porque fíjate hasta eso nos adaptamos muy muy bien porque como yo trabajaba casi todo el día y él también o sea llegábamos y los dos juntos este lavábamos planchábamos o sea en eso súper bien o sea no tenía toda la carga yo o sea no está en los quehaceres de la casa nos adaptamos muy muy bien los dos agua o sea si estaba como equitativo y si era como justo ambas partes los dos apoyaban cuánto tiempo duraron casados hasta que pasó la tragedia un año diez meses en enero íbamos a cumplir los dos años ok entonces en todo este tiempo todo en orden todo bien discusiones normales ninguna ningún indicio así como de infidelidad o si mensajitos que escondo mi celular no de infidelidades no te digo no yo estaba no estaba muy alerta yo este pero lo único que sí tenía que ya lo había comentado es que tenía muchos problemas administrativos ok ok muchos y era de que oye mi amor y si me prestas dinero y yo pues sí está bien y ahí se lo prestaba y me pagaba y pero era como que siempre lo tenía que estar apoyando de ese lado a mí desde ahí ya se me empezó a aprender un poquito como que oye ocupas administrar te ocupas tener tu dinerito ahorrado o sea también y si yo no tengo pero él como que sabía que yo siempre tenía y era como que me pedía desde ahí muy perra muy perra que siempre tengo perra que hay croquetas de sobra sí sí oye y en qué se lo gastaba o sea pues si no pagaba la renta y pagamos juntos me imagino que las cosas así o sea por qué le faltaba el dinero es que era muy 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 gastador o sea digo yo soy administradora este y literal me dedico a eso y yo decía bueno a lo mejor él no es tan bueno en esto yo lo puedo apoyar porque te digo hay de defectos a defectos y yo decía bueno pues es muy lindo muy cariñoso conmigo pues tiene este defecto pero yo lo voy a tratar de ayudar porque yo este y dije bueno pero la verdad es que nunca nunca se dejó porque siempre se lo gastaba entonces las peleas eran prácticamente únicamente por eso no de terceras personas de que si se iba de que si me escondía nada y si salían o sea si salían de me pregunto no como de que lo tenías encerrado no me refiero a cuando salían de fiesta nunca lo veía borracho así como con otras intenciones siempre como que él se fuera y que es que se desconoce borracho algo así como es que la verdad si tú lo veías tú le creías o sea tú le creías son los peores si tú le creías muy buenecito muy todos a tú le creías yo siempre le creí que fue bueno siempre estoy hablando creyendo ya con lo que me platicas la verdad salíamos a fiestas y todo y nunca había ningún problema de que se quedaba con otra chava o sea no es que eso es lo impactante porque muchas veces todo el mundo dice que hay como no lo viste venir es que hay veces que no lo no porque te dan otra cara claro te dan otra o también se están aguantando o sea están aguantando y están como esperando sacan el cobre sí entonces pasan estos un año diez meses y cómo empieza todo este viacrucis que los que ya vieron redes sociales o sea cuál fue la primera acción que tú dijiste esto o vi o sentí o sea cómo fue es que mira las mujeres no somos brujas ni nada de eso bueno a veces de verdad yo estoy sorprendido con el sentido de madre que sabe cuando están mal y el sentido de novia mujer esposa o sea tú sabes cuando le caes mal a alguien sabes cuando alguien se está haciendo envidia cuando tu novio se está mintiendo se verdad tienen un sentido cabrón sí sí de eso te digo yo lo presentía desde que entró a trabajar desde el día uno dirás bueno no no puede ser estás loca pero él empezó a tener actitudes súper diferentes a las que tenía antes te digo él se quedó un tiempo sin trabajo entonces antes de conseguir ese empleo entonces obviamente yo como buena esposa este pues no lo iba a abandonar lo tenía que apoyar este si antes pagaba tanto por ciento pues me tocaba cubrir su por ciento entonces bueno empezó a trabajar y él empezó como con más autoestima yo dije va eso sí o sea eso es bueno o sea realmente yo no quería como que bajarlo ni nada o sea dije va que bueno esto es algo lo veo otra vez sí resurgir y andar ahí levantándose es algo positivo yo dije pues no hay ningún problema se empezaba a vestir muy bien él antes siempre se vistió bien pero hubo un tiempo en el que no que no andaba sin trabajo y luego ya lo vi muy bien yo dije es una buena señal de que todo va a mejorar se le presentó ese trabajo y le estaba yendo realmente muy bien porque yo veía que se compraba sus cositas y esto y lo otro este pero ojo a mí no me compraba nada oye es que es ahí eso también o sea también oye que no es que necesites no 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 pero no está de más no está de más el agradecer por todo el apoyo y porque eres su pareja tú como pareja no es que lo hagas porque esperas algo a otra parte sino porque realmente es lo normal el te apoyo me apoyas te compro me compras a tener un detalle para contigo sí pero también eso como mujer está mal porque fíjate que uno les demuestra esta cara como que yo puedo y uno crea como esa barrera de no me ayudes no si ayúdame claro somos un equipo sí o sea aunque yo sea independiente chingona fregona trabajadora millonaria lo que tú quieras sí 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 pues somos un equipo somos un equipo somos un equipo estamos escuchando mi amor yo mi novio porque no si me ayudan charlas sí 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 pero bueno entonces el primer día tú dijiste como que algo le cambió le cambió y hace cuenta que bueno te digo él empezó ese trabajo yo lo veía muy bien y él este es muy la verdad su actitud él me cuenta muchas cosas o sea cuando llegamos en la noche platicábamos mi amor cómo te fue en el trabajo y me platicaba todo bueno no todo verdad me platicaba cosas que yo decía que trabajaba con chavos y yo le contó yo le preguntaba oye cómo son y tal 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 pues para saber más o menos qué onda él sabe de mi trabajo cómo sonó no mira hay chavos súper bien hay chavas súper bien y me lo decía así yo y que bueno está bien no hay ningún problema este pero me decía me era específico en dos personas que eran sus secretarias porque había dos personas que le ayudaban en todo era muy muy específico y a mí me empezó a entrar la duda cómo son quiénes son y por qué me las menciona y por qué me las menciona tanto o sea hay mucha gente que trabaja con él pero por qué me las menciona tanto entonces este ya había comentado esto que yo le platiqué a una amiga oye mi esposo empezó a trabajar empezó a trabajar en un nuevo proyecto le está yendo muy bien pero tiene actitudes que a mí no me gusta y hay dos chicas que me las menciona mucho mi amiga luego luego como FBI me dijo oye y ya las conoces o no pues no no las conozco y si las checamos es que las amigas no 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 nunca se mueran sí 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 y también no se equivocan porque yo le contaba el contexto y ella me decía es que o sea las conoces no no las conozco oye cómo se llaman y ya les dije los dos nombres no es que nada más conozco los nombres no no te preocupes ahorita lo checamos se metió a la página donde él trabajaba empezó a checar likes empezó a checar todo 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 dio hasta con los familiares con las hermanas los hermanos la carta astral tipo de sangre redes sociales tiktok insta todo todo checo todo todo y me dijo pásame el contacto de tu amiga manita la verdad muy muy buena y me dijo sabes que aquí están entonces pues ya no ella se metió a checarlas y había dos digo esas dos chavas y había una que es esta persona la o sea pues no vamos a decir su nombre este la checamos y en sus redes sociales subía en tiktok muchísimas indirectas muchísimas de qué tipo una que ponía que fue lo que publiqué que él iba a terapia y hablaba de mí pero con ella se desquitaba yo dije pues no me quise ver tan loca yo dije pues a lo mejor es casualidad o sea porque mi esposo iba a terapia supuestamente para mejorar su actitud que él quería ser mejor persona quería mejorar nuestro matrimonio no porque estuviera mal sino que no pues es que es normal ir a terapia y sanar y estar bien y trabajar con tu pareja y yo dije o sea está muy bien que él quiera tomar esa iniciativa además yo le pasé el contacto a la psicóloga que yo también he ayudado con ella súper buena y nunca estaba más en un psicólogo como tú dices entonces yo dije pues a lo mejor es una casualidad no me quise ver tan loca dije es una casualidad de mame de meme por likes por lo que sea es que todos tenemos como si está aquí en ribera a su lado la ropa y se la quito y también ponía cosas de que es que contigo no puedes ser fiel porque estoy yo y cosas así yo dije hay o sea había muchas cosas que dije bueno ahorita no no me mortifico por eso la verdad entonces yo le pregunté a él bien o sea antes de yo enterarme de todo te estoy hablando tipo él tiene tenía tres semanas en su trabajo al cuarto día yo le pregunté qué onda con ella o sea fue en chinga y si yo le pregunté qué onda con ella y él la típica no este mi amor pero cómo crees que yo te voy a hacer algo a ti cómo voy a arreglar nuestro matrimonio si tanto que nos costó de trabajo al estar juntos todo esto verdad y no si es cierto tienes razón este no ahí me lo manejaba amablemente verdad de que no cómo crees yo dije bueno está bien yo le pregunté este ya cumplí con mi parte entonces los indirectos iban creciendo y él iba aumentando este como que esta confianza con ella porque ya le marcaba en la noche era para de trabajo pero le marcaba en la noche y cosas así y dije esto a mí ya no ya no me está gustando le volví a preguntar y ya como que el cambio de pito sabes ya era como que es que estás loca cómo crees que yo te voy a cambiar y esa persona no es de mi tipo nunca están locas nunca 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 quiero que te lo grabes no estás loca si sientes que algo está pasando es muy probablemente que algo esté pasando ojo de loca no se equivoca está firmado en la constitución de jane rivera o sea nunca conocido a alguien que diga ay creo que me está engañando y que nos resulte no y más si se ponen hacia la defensiva si se ponen a la defensiva de que no no es cierto y yo nada más le pregunté por segunda vez bien y él se ponía súper a la defensiva yo dije oye pues si no estás haciendo nada malo porque te pones así porque te enojas tanto nada más dime oye confía en mí sabes que ya te lo expliqué no ponerte como loco oye pero todo esto me lo decía viéndome la cara o sea me lo decía como que no 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 o sea de que y neta si tú lo escuchabas tú le creías tú le creías tú tú le creías entonces total este dije bueno hasta ahí quedó te doy la intriga este yo seguía insistente con mi amiga es que oye me entró esta preocupación mi hija me dijo sabes que vamos a vincularle el celular pásame el dato de tu amiga me dijo vamos a vincularle el celular no oye pero como que no sé que me dijo mira hay una aplicación vamos a vincularlo y te sacas de dudas porque también a usted ok ya le pregunté a él no me dijo nada se molestó dije bueno sabes que para sacarme dudas este está bien yo siempre he dicho es mejor quedar como loca quedar como estúpida sí sí definitivamente definitivamente entonces ya este vinculamos el celular este estaba en otro dispositivo entonces resulta que mientras él estaba hablando con ella pues yo todo todo leía todas las conversaciones en tiempo real yo la sabía todo 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 entonces la confianza con ella iba aumentando pero cuando tú cuando lo vinculaste y los primeros mensajes que veía con ella que decía o sea como que ya estaba siendo cabrón o lo que yo siento es que eran como cuidadosos en este aspecto porque obviamente me se veían todos los días era como que no eran tan explícitos por por mensaje entonces yo dije pues este ya se empezaron a tener mucha confianza porque empezaron a hablar con maldiciones empezaron a reírse o sea siendo que ese tipo de confianza bueno yo en lo personal no tengo con mi jefe ni cosas así entonces yo decía pues ya sí tienen mucha confianza se marcaban y aparte que llevaba poquito tiempo una semana casi súper poquito no entonces yo dije bueno está bien me voy a esperar entonces me esperé tiempo y te digo pasó una semana de lo que yo lo tenía su celular todo checando y así entonces esta chica cuando yo hice la publicación un día antes pues yo estaba yo estaba acostado ya para dormir dormirnos y estaba hablando con ella entonces yo empecé a ver mensaje y cómo te aguantaste o sea cómo te aguantaste es que había que el primer mensaje de hola buenas noches no 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 es que en ese aspecto hay que ser inteligentes porque mira los hombres o las personas que te están siendo infiel siempre se sacan una no se os escuda no es que no era para mí o es que eso no dice nada entonces yo tenía que tener algo que me dijera realmente que fueran explícitos porque si no este hombre así con la alegría que tenía me iba a sacar este que no no era entonces yo tenía que convencer de que no 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 yo tenía que comprobarle que mira aquí está entonces sí un día antes te digo este ya empezaron a subir de tono antes de que yo publicara y hiciera todo esto empezaban a subir de tono y era como que oye no hay que decirle no sé quién que este ya son socios y que stickers de corazoncitos y así eso creo que yo lo interpreté porque también estaba chileando con una amiga que vamos a ponerle fulanito sí que le decían no hay que decirle a fulanito que ya son socios creo que me refiero a que ella tenía alguien seguramente y que pues como ya se metió con su ex esposo pues ya eran socios esos chavos no de hecho y yo también por eso lo publiqué dije pues ahí sí la chica tiene una morido tiene una algo pues ahí está no ahí están los socios verdad entonces yo vi todo esto claro que yo lo tenía a un lado ahí y yo quería gritar quería hacerla de problema le quería decir de todo pero dije me voy a contener si durmiendo con judas sí 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 o sea y él estaba así acostado platicando con ella y yo estaba a un lado y hace cuenta que estaba borrando todo pero ya todo le estaba tomando description a lo borra si lo borraba o sea lo borraba pero no contaba con que yo iba a ser más inteligente entonces total este así quedó un día antes yo dije me voy a aguantar no le voy a decir nada tal 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 y al día siguiente que yo me fui a mi trabajo este yo seguía viendo todos los mensajes entonces yo me fui y ya fue cuando vi esos mensajes donde él le ponía tenían una base de cuenta lo que yo leí ya una relación íntima amorosa o sea se hablaban de mi amor y todo este como que como chingados en tres semanas dices mi amor a alguien es lo que a mí no me cabe la o sea no 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 entiendo pero al final de cuentas no sé pues se veían todos los días sabes o sea y me imagino que había pues no sé cosas muchísimo más que están ahí en el mensaje y todo y pues ya con eso te involucras tanto que ya o sea si ya estaban más involucrados que nada entonces te digo yo vi el mensaje este donde él hablaba y le decía oye mi amor ya voy para el trabajo y a mí me estaba escribiendo en ese momento también de que oye mi amor ya voy para el trabajo voy a salir de la no el lindo perro voy a salir de la casa este y a ella le ponía que fue el mentado meme no se le ponía ya voy para el trabajo este vas a querer tacos fue iconiquísimo y yo hay perro a mí nunca nunca en la vida me llevó al de almorzar a mi trabajo no nada o sea nunca se molestó y ya desayunaste o te llevo algo una atención que tuviese nada nunca y fue como a mí me dio un coraje creo que nos duele más eso que la infinidad casi creo te lo juro o sea tienes tres semanas de conocerla güey pero bueno al final de cuentas te digo lo vi y dije sabes que me voy a tranquilizar ok no le voy a decir nada porque ahorita va a borrar todo y ahora ya le había tomado screenshot me voy a su trabajo me voy a su trabajo voy para allá a esta misma amiga que trabaja conmigo le dije oye vamos me dijo vamos no la amiga tenía esperando semanas ni siquiera lo pensó me dijo vamos yo te acompaño oye fuimos y ella ya estaba ahí él no estaba ahí todavía venía en camino y mi amiga se bajó primero a inspeccionar el área a ver cómo estaba ahí la quiero si estás viendo esto te amo gracias por existir quiero que seas mi amiga de verdad te pago o sea güey no entró se hizo pasar por un cliente de que oigan vengo a pedir cursos de aquí de manejo cuánto está me dijo y ya regresó conmigo me dijo ahí está y está sola ok bueno vamos a esperar a que mi ex marido llegue pues para enfrentarlo a los dos pero ahí en ese entonces en el mensaje como que ya le ha puesto algo sexual no de hecho en el mensaje o sea y yo las vídeos a él él ella le mandaba fotos súper íntimas a él y yo me quedé o sea estás en tu trabajo sabes o sea no sé en qué momento o sea te escondes o te vas al baño que haces bueno se la se las ingenió verdad a ver cómo le haces y yo me quedé oye la potería no tiene límites y definitivamente o sea relájate estás en tu trabajo no pero bueno o sea y ella le mandaba eso y él le puso pues lo que está explícito en el mensaje que nosotros ponemos aquí o si no pues le puso como que ya te la quiero meter sí 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 y yo de que bueno está bueno ya fui y te digo este ya llegó llegó y dije ya sabes que vamos a hacer un momento entramos él tenía como dos minutos de haber llegado y nosotros entramos y de hecho estaba como parado estaba parado estaba ella y estaban otras dos personas yo entré cabe recalcar que yo llegué y yo iba en son de paz o sea yo cuando iba yo dije sabes que no me voy a estar o sea no vengo a pelearme por él definitivamente yo lo que vengo es a los dos que me den la cara más que nada él porque al final de cuentas es el compromiso es el compromiso conmigo si es importante que lo comentemos porque siempre es un dilema amor si quien tiene la culpa al final de cuentas yo fredo no sé si estoy bien o no el de toda la culpa es él sí porque eres el que tiene el compromiso contigo pero yo fredo también no me metería en una relación con alguien que está casado o casada o lo que sea sí 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 porque pues no sé tengo valores y no me gustaría dañar a nadie sí 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 o le diría si me estoy enamorando a alguien casado le diría güey neta divorciate y lo ya sí sí estamos juntos y tan fuerte nuestro amor sabes sí 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 pero sí no pero es que mira esta chica te digo como ya anteriormente me había tirado indirectas te digo ah porque sí es cierto ella también ponía de que ella sabía que ella sabía que tenía alguien mira ahorita o sea tú si tú quieres investigar a alguien claro que lo investigas y sabes todo de su vida o sea él tenía fotos conmigo traía el anillo claramente ella sabía que estaba casado porque lo negó ella no en la publicación en la publicación ella dijo que no había sido o sea que ella no sabía que estaba casado claramente me tiraba indirectas claramente tenía foto de perfil conmigo en todos lados amiga no mames o sea sí tú no tienes la culpa porque el compromiso tiene él pero tampoco te hagas pendejas sí tampoco te hagas la que no me dice sí sabía pero pues yo que yo no conozco la morra ni que tengo compromiso con él y si él quiere conmigo es chingoso madre la morra y ya te aplaude hasta diría bueno pues fuiste honesta sí pero no digas que no y más porque si es cierto como dices si yo conozco a alguien ya sea de mi trabajo escuela lo que sea me empieza a gustar lo primero que voy a hacer va a ser investigarlo quién es tu ex si tienes estás haciendo con alguien los toqueas de esto todo todo investigas claramente pero ella te digo yo este claramente ella era de las personas que querían que yo me diera cuenta sabes claro porque yo cuando llegué y los enfrenté a los dos este ella y digo yo vi en su cara como que diciéndome te gané o sea sabes ella quería que yo me diera cuenta entonces yo ahí fue cuando más me molesté porque al final de cuentas oye ella traía mucho sistema de feminismo de ir a las marchas que su foto cover photo de facebook que era como de apoyar a las mujeres y todo esto y yo pues no tiene nada que ver una cosa con otra tú mismo te estás contradiciendo sabes o sea definitivamente eso para mí es tener doble moral además de que en cero principios y cero todo esto es tener doble moral oye porque si sabes que está casado porque te metes o por qué participas tú en esto aunque él tiene la culpa es que el compromiso pues tú no no es parte ya que que lo va a ver que lo pelas sabes sí 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 este y que fue lo primero que le dijiste cuando llegaste yo llegué hola mi amor o fue ya directa los vergazos no 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 nada eso o sea yo llegué yo pensaba civilizadamente nada más vengo aquí a que ellos dos me den la cara que él me dé la cara también este y yo llegué tranquila ya cuando llegué este te digo a él hace cuenta que me dio y parece que se le apareció el diablo y se le apareció el diablo apareció oye tiene una cara casi que no o sea no lo podía creer pero fíjate como ellos mismos se delatan porque oye si no tienes nada y no has hecho nada malo oye mi amor vengo a visitar tu trabajo claro que mi amor qué pasó tipo no sé qué igual le ibas y se cerraron las llaves y el bato ya cagado ándale o sea y tenía la cara de que ya se le había acabado todo entonces yo también no he dicho nada su cara me lo decía todo y también ella que se quedó así como que qué 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 pedo yo primero llegué con él porque como decimos a la o sea él tenía el compromiso conmigo yo llegué y lo enfrente a él le dije qué pasó le leí los mensajes porque yo traía capturas le leí los mensajes para que no anduviera diciendo estás loca aquí están los mensajes qué pasó y él no me decía nada o sea no creas que ningún momento se defendió no me lo negó no me decía nada y yo esté pues triste llorando oye es que porque no te importó nuestro matrimonio ni lo que yo fuera sentir o sea tenemos apenas un año y medio de casados para qué tanto esfuerzo y al final de cuentas lo ibas a tirar hacia la basura si yo le decía todo esto y él no me decía nada voy a llorar nada te lo juro no no me decía nada y a mí o sea estoy muy muy dolida me dolió mucho pero también me dolió más su actitud o sea que ni siquiera trató como que tranquilizarme mi amor algo o sea algo no no me lo negó no hizo nada entonces dije bueno está bien ahí estaba él ella estaba ahí a un lado entonces empecé con ella y tú o sea no entiendo cómo no tienes tantita dignidad y sabes que está casado porque te metes con él al final de cuentas también quiere te valórate o sea te merecen más que eso cómo vas a permitir ser la otra que tenga otra relación que se esté metiendo contigo y también conmigo o sea porque no te quieres tantito verdad y yo le decía todo esto y la chava también o sea al pesar de que se ve así como de barrio y todo lo que tú creas o sea neta se quedó así como que no me decía nada no me decía nada no me decía nada entonces este yo le empezaba a decir todo esto y tu amiga ahí en perra también apoyando ahí ella o sea yo estaba hablando y ella estaba atrás entonces en eso ella se empezó a reír de mí no se empezó a reír de mí y dije no 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 pero en qué momento o sea tú dijiste algo y se rió o sea de que yo primero llorando y diciéndole de que tenis ni da de tal 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 y luego yo ya empecé este pues un poquito más de tono verdad ya enojada y es que claro también la gente que dice para qué gritas para qué te enojaste cállate los chicos y te pinzas te pone el cuerno tu marido yo lo atropello sí 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 la verdad o sea y yo creo gritos gritos y llanto es lo mínimo que cualquier persona que ama va a hacer y fíjate que yo creo que sin normalizar la violencia pero pues es la verdad yo creo que actúe de la mejor manera porque sinceramente este cuánta gente no hay oye que te raya el carro que te golpea que mata o sea nada de eso tú fuiste a hablar sí civilizadamente obviamente con el coraje lloraste gritaste lo que quieras como una explicación o no chinga tu madre lo que tú quieras pero pues igual nada más era porque te explicaron y te digo ella se empezó a reír de mí y ahí fue cuando yo me molesté y te digo ahí hubo hubo golpes este ella me lo trató de regresar todavía muy indignada la mujer se me lo quiso regresar entonces para esto mi amiga estaba atrás hijo no 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 o sea con mi amiga no se metió ella se metió ella y pues ahí empezaron a forcejear también entre las dos ahí nos separaron para todo esto este hombre estaba acá atrás no mames entonces lo veo lo volteo a ver y digo me voy a ir sobre de ti hoy el hombre corriendo corriendo para que yo no le hiciera nada que no lo golpeara que no nada total no le pude hacer nada porque él estaba corriendo de que no por favor que no sé que espérame es que estamos en mi trabajo ah porque me decía estamos en mi trabajo piensa bien lo que estás haciendo me van a correr vas a perjudicar mi vida y y tú güey tú la mía que si al final de cuentas yo no estaba haciendo nada malo o sea ahí están las consecuencias de sus actos ya lo que pase digo al final o sea como no pensé en eso cuando estaba ahí de cachorro con secretaria eso también es perjudicarse su trabajo que ella se tome fotos íntimas en su trabajo también es perjudicar su trabajo y habla mucho de ella digo como como no como no respeta su área laboral verdad entonces este yo le dije sabes que o sea yo no voy a respetarte tu área laboral cuando al final de cuentas tú nunca me respetaste a mí ni me consideraste que mi sentimiento ni nada de eso entonces ahí no se pararon te digo él estaba corriendo y así entonces este y cuando estaban de los pelos o lo que sea ella tú le decías algo como chinga tu madre o nada más era que no si si definitivamente es que mira muchas bueno vi varios comentarios que me decían es que para qué vas y haces un pedo y para qué mira yo no iba a pelearme por él yo no nada tampoco no estaba peleando con ella por él nada de eso simplemente yo iba a defenderme y también de que porque oye porque haces esto este público porque mira al final de cuentas las redes sociales para esto son o sea son para eso si compartimos nuestros logros nuestros éxitos compartiste tu boda seguramente pues también puedes compartir como tu momento triste y quien quita que alguien le sirva que justo es como lo que platicamos de que de que para eso estás acá si bien es que no es que siento que la gente somos muy doble moral porque también así yo te iba a decir si bien yo no sé si este reaccionaría con golpes así no sabes si la verdad yo te puedo decir no yo no yo la verdad si mi novio me hace me pone el cuero lo manda chingada y así si le reclamo pero no sé si golpea a otra persona o a él o así pero si es el momento esa persona está riendo ya no sabes cómo reaccionar el calor del momento y pues con todo con todos sentimientos en el estómago no sé o sea sí ya este reaccionas diferente entonces te digo pasó todo esto y pues ella te digo después hizo la publicación no llegó seguridad no sé cómo cómo se fueron llegó alguien que trabajan ahí muy amable a mí y también otras chicas de que mira te entendemos perfectamente bien por lo que estás pasando no te preocupes no nada me sacaron amablemente verdad y todo bendiciones sí sí porque pues obviamente entendieron las circunstancias y mi parte entonces oye y también esto yo ya venía ya iba para de que salida y ya dije sabes que pues ya le dije todo lo que tenía que decir o sea esta es la primera y la última vez yo vengo a exponerlos a ellos dos que me den la cara última y primera vez ya total me iba a ir oye y como cosa de chiste como dios pone todo ya me iba a ir y resulta que llega un repartidor llega un repartidor que traigo unos tacos no los tacos no yo tan tranquila que estaba ya llegó el repartidor de que traigo unos tacos para tal persona que lo veo presta para acá son míos y que me los traigo o ya venía gente detrás de mí porque como que habían pedido en más tacos y yo sorry ahí y me quedaron sin desayunar a la oficina al viernes de tacos y eso se quedaron sin los tacos y me los traje que eran los tacos los del meme de me traes tacos si me los traje y todo este y ya después de esto te digo ellos o sea no creas que bueno por ejemplo él no sanó ni siquiera me ha dado la cara nada y ahí no dijo ninguna palabra más que correr y que no me toque no me pegues en mi trabajo o sea nunca te dijo amor no no nada yo no tengo bloqueado en ninguna red social y nada de eso de un mensajito llevo nada nada digo que al final de cuentas no es necesario que lo haga porque ya todo está más que claro pero pues yo llegué a mi casa la cambié la cambié de chapa este sus cosas las guardé o sea hasta eso ni ha ido por su ropa ni nada que claramente pues sería muy amable de mi parte que yo se los entregue verdad este ya no sé no sé qué vaya a pasar pero no me ha pedido nada de eso ni siquiera me ha dado la cara no todas sus cosas están ahí sí 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 todos a literal andar con una mano atrás y otra adelante ahorita todo lo tengo yo y las demás cosas pues al final de cuentas pues eran mías verdad claro también este otra cosa que era que mencionaba mucho del carro a ellos yo se lo había quitado antes porque él se había comprometido en ayudarme en pagar tan solo una mensualidad no me la dio entonces le dije sabes que dame mi carro dame mi carro porque imagínate qué coraje o sea yo pagándolo y para que este vato trajera a otra vieja y encima sí o sea qué coraje o sea al menos no sé en qué se los llevaba no sé pero pues yo mi carro ya se lo había quitado desde como dos semanas atrás y ya se movía en uberos y ni siquiera intentó como ir por sus cosas ni literal fue como se fue el trabajo y a ver dónde se fue a casa de su papás o así si se fue a casa de su mamá porque también otra cosa que yo decía es que también como los padres influimos mucho en eso porque tapamos muchas cosas sabes o sea también hay que salir oye mi hijito da la cara o sea mi hijito o sea o mi hijita o sea están las consecuencias de estos actos digo todo esto se hizo muy mediático salió en las noticias salió en todos lados si yo lo vi en todos lados en tiktok en facebook salió en muchos lados te digo yo sí quería exponerlo si sí quería pero te digo yo era para defenderme yo pero se salió de control y este él nunca fue como para dar la cara en nada y te digo también como padres o sea o sea hay que responder si me explico no taparlos en ese sentido porque pues pasa lo que pasa no y pues es muy lamentable que se destruye un matrimonio este de este tiempo por por nada sabes eso es a mí lo que más me dolió y que digo definitivamente me da mucho sentimiento y ahorita no creas que tengo como no odio a los hombres no no estoy como que hay malditos hombres no o sea definitivamente hay hombres buenos hay mujeres 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 buenas y pues al final de cuentas esto es una experiencia sabes es una experiencia que me queda para toda mi vida o sea de que te pueden estar lavando acá el oído de mi amor y al final de cuentas te salen con esto pero todo sale a la luz siempre siempre la mierda va a flotar y luego esta chica hace su publicación como defendiéndose creo que la borró o no sé si la borró no ellos dos este cerraron sus redes sociales porque pues les llegó hasta lo que no verdad te digo eso ya no me encargué yo yo nada más los expuse y la gente se identificó muchísimo con mi caso porque había muchas chicas que me hablaban y me decían oye es que yo tengo 10 años con mi esposo y me engañó y estoy embarazada pero este no sé cómo hacerle y yo es lo que digo o sea mira al final de cuentas yo tenía muy claro en mi en mi relación de matrimonio y de anteriores yo te puedo perdonar muchísimas cosas porque todos somos humanos tenemos defectos oye pero una infidelidad eso ya no iba conmigo y una infidelidad que es diferente a tú estaba bien pedo en el antro y me besé a una morra a previamente consciente le escribí y te decía mi amor y te pedía fotos y te llevaba tacos eso ya es con toda la negociación la ventaja y consciente de que estaba haciendo algo mal si eso ya es pasarse quererse pasar de listo y como dije o sea ellos creyeron que conmigo o sea como que me iban a ver la cara como que les iba a durar mucho tiempo y la verdad es porque se reían en los mensajes y lo alcancé a ver de que hay sí que no se entere y jajaja y lo haciendo tiktok que dijo esta pendeja pues con el dedo en la nariz va a estar ahí en su tipo no y no y le salió muy caro digo porque ahorita tienen consecuencias de que no sé si ya los corrieron de su trabajo este pues ya casi todo nuevo león no sé quién los traen así en cortito y la verdad es de hecho yo yo cuando puse que te iba a invitar una chica me puso de que ah esta la chava va creo que va a la escuela como estudia creo de que va a mi facultad no tiene no sé cuántos días sin venir la la entonces me dijo dile tú a la chava que porque la agarró contra ella no sé qué decir para empezar que no voy a decir nada porque ni que fuera tu mamá y segundo pues es la consecuencia de lo que estás haciendo partícipe no es como hay puedo tener la poca vergüenza de meterme con alguien casado y salir intacto sabes o sea obviamente no no quizá no los golpes quizá no que pierdas toda tu vida y se arruine porque pues al final de cuentas el que tiene el compromiso es él lo repito nuevamente para que no vayan a perder el comentario el que tiene compromiso ya lo dije muchas veces pero pues tú también eres partícipe de eso tú fuiste partícipe porque pues la infidelidad es de dos sí y quería hacer el daño digo ella claramente compartía los tiktoks sí y que jajaja diré que son socios y que la fregada ahí sí ya es también hacerlo con malidad con maldad pero pues digo al final de cuentas cada quien tiene sus consecuencias te digo yo nada más los expuse a los dos si le puedo ayudar a otra persona para que evitar ese tipo de gente que mejor y también de que las mujeres no se dejen o sea eso es lo que yo también quiero aclarar mucho que mira yo tenía un año y diez meses pero aún así hubiera tenido diez años treinta años la verdad es que esto no es para permitirse o sea realmente no lo hagan y mucha gente tanto hombres como mujeres porque también escribieron nombres se quedan por el que dirán ya como hablando ya un poquito más como de tu lado y como pues ya ya habiendo compartido todo lo que pasó tú desde un principio dijiste lo voy a exponer sí o si dijiste ahí si me ven si me ven mal como la la engañada la pobrecita lo dijiste no lo voy a hacer porque estaba bien consciente desde un principio digo no sé que si es tan viral pero sí o sea definitivamente porque porque yo no hice nada malo al final de cuentas yo me voy con la con la cabeza en alto porque yo no hice nada malo ellos lo hicieron aquí yo soy la víctima yo no hice nada si ya pasó lo que pasó pues sorria están sus consecuencias te digo pero no este muchas mujeres te digo a veces nos quedamos porque es que a dónde me voy yo tengo hijos o cómo le voy a hacer el simple que dirán o sea conozco a tantas personas a las cuales les son infieles y nada más porque ya compartieron mucho de su pareja en redes y luego de la nada ya no subir nada que voy a decir no sé que no 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 ser o sea eso vayos a ahí te vas a quedar nada más por el que dirán y toda la gente va a estar ahí en tu casa ayudándote y pagándote en tu relación no esa gente nada más va a estar viendo y criticando sabes ay qué bueno qué bueno que si de un principio lo tuviste claro y que sí y luego ya no te contactaron ninguno los dos no 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 le este te digo lo único que el día de hoy este por ahí recibí una notificación que la verdad no entiendo por qué es el final de cuentas este pues yo no dice nada malo o sea contra él no dice nada malo este ya digo que son patadas de hogar porque pues también entonces a quedarte sin tu mujer si tu trabajo sin casa sin carros sin ropa sin calzones pues me imagino que también atraes ahí sin dignidad la verdad sí es lo que más lo que más lo que más duele y trae sus corajes pero fina yo ya no les voy a hacer nada definitivamente yo ya este pues hay que se hagan garra entre ellos como dicen que se la pierde yo ya hice todo de mi parte la verdad si no pues claro y aparte pues tú nada más como querías que te dieran la cara ya te la dieron si subió tipo escaló algo más agresivo fue porque esta persona estaba burlando de ti en tu cara y siendo vulnerable y pues creo que ya estuvieron porque pues si desde un principio si tú hubieras querido algo le hubieras demandado o le hubieras rayado el carro o le hubieras bueno pues mi carro tenía que le ibas a rayar ya no ya suéltenlo no 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 pues si hubieras querido hacer algo malo si lo hubieras hecho en lugar de ir a hablar con él sabes que creo que justo pues es yo ahora estoy un poquito más loca yo me hubiera ido más allá pero pues es lo maduro de hacer y lo correcto de hacer de mira pues dame la cara dime qué pedo qué pasó ya pues no me quisiste pedir perdón no quisiste arreglar las cosas que la verdad no si hubieras arreglado pero mínimo esperas eso de tu pareja sabes sí pero mira ya el perdón ahorita por ejemplo yo no lo necesito porque no hace falta sinceramente digo no tengo ni nada no hace falta que me pidas perdón ya lo perdoné o sea yo créeme que estoy más agradecida con la vida de que me lo quitaron a tiempo porque no tengo hijos porque no teníamos muchos años y es bien guapa gracias gracias tienes toda la vida por delante no es como que ching ya ahora como le hago con deudas con hijos que no es impedimento pero si es más difícil si es más difícil porque también este muy fácil decir no pues hay que querernos hay que valorarnos como mujer hay que esto la verdad no es fácil eso es una lucha constante que tú debes de debes de sobreponerte sobre todas las cosas o sea darte tu valor a ti como mujer porque es lo que proyectas al final de cuentas y tú no te quieres quién te va a querer si me explico o sea no es tan fácil tener este todo esto de amor propio porque hay que construirlo hay que construirlo no es tan fácil pero si se se puede claro y algo que que me gusta mucho que vi con una psicóloga que me encanta que es esto del amor propio que que tú mencionas de que se construye no nada más porque eres de tal manera ya te vas a querer o sea tienes que tener razones por las cuales te vas a querer yo siempre pregunto ay o sea no tengo autoestima pues porque me porque tendría que tenerla a porque no permito que me falten al respeto porque estoy contento con mi trabajo porque soy una persona de valores o sea como que empiezan a listar las cosas bonitas que tienes y es la autoestima no es como que si la tienes o no es la construí o no la construí entonces en el momento en que tú empiezas a permitir que te hablen feo que no te contesten que te ignoren que tal o sea todas las negativas pues obviamente tu autoestima se va a ser por y mira ahora con todo esto te digo me toca ser fuerte sé que voy a llegar un momento en el que voy a tocar fondo y necesito sacarlo porque no todo el tiempo podemos estar bien y ser fuertes definitivamente y hay muchas cosas como por ejemplo la rutina sabes o sea hay que cambiar eso porque pues yo vivía con él este veíamos películas juntos salíamos de fiesta íbamos al súper juntos todo eso que ahorita no he hecho y siento que me va a dar el sentimiento sabes por qué porque pues lo hacía con él y para mí era mi compañero de vida para mí o sea te casaste pensando en que era el amor de mi vida o sea todo eso sí me duele mucho porque cómo lo tiro tan fácil sabes pero pues al final de cuentas yo pues salí ganando no y al final de cuentas como tú decías me encantó que que tú no hiciste nada mal y eso creo que que es algo que no entendemos y que nos da vergüenza el que nos traicionen cuando nosotros hicimos nada cuando tú te entregaste lo apoyaste en las buenas y las peores exacto estuviste ahí lo que hiciste confiaste en él cuando le preguntaste de un principio oye qué peor con esta morra confía o sea ni siquiera fue como que me inventé cosas lo que si no te pregunté amablemente y te di la cara este y pues ya tú no tienes como nada que voltear a veces que duele claro que duele sí sí duele mucho la verdad y es esa me va mi pregunta cómo estás pues mira hoy te puedo decir que estoy agradecida y estoy muy bendecida porque dios te mueve todas las cosas que de alguna u otra manera te des cuenta y duele ahorita pero me imagino que iba a doler más en más tiempo o sea es importante que yo me enteré ahora es solo o salvo agradezco todos los días que me hace falta llorar mucho me hace falta y lo voy a hacer y voy a llorar y todo pero es un proceso y va a ser un proceso largo pero creo que lo vale vale mi mi paz vale mi valor como mujer como persona todo lo vale no importa que había una o cuatro gente de que mira que cornuda no me importa yo salí sabes o sea yo tomé yo salí de ahí donde estaba por lo mismo porque tengo dignidad y no permito que me la pisoteen entonces te digo va a ser algo muy muy difícil definitivamente pero pues no no es imposible claro y qué bonito que 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 digas el yo salí sí porque les puedo prometer que yo creo que la mayoría si no es que el 80 por ciento no sale sí se queda por el que dirán por el cornuda cornuda pues qué mejor porque no dicen a él infiel porque yo no hice nada para que me pusieran el cuerno él fue el que el que lo hizo por sus propios huevos y por andar de pito alegre sí sí es muy triste porque mira al final de cuentas el tiempo es lo más valioso que tenemos el tiempo ya nunca vuelve entonces que te digan y que eres no importa o sea el tiempo nunca vuelve no voy a permitir estar en un lado donde al final de cuentas me están pisoteando eso no eso y también como el hecho de ay pues cornuda que te porque nos puedan decir porque también he pasado por infielidad y que cornudo pues sí pero eso no cambia nada si me voy o sabes a si si no lo dejo sigo siendo cornudo y si lo dejo mejor lo dejo y cornudo pero feliz y con dignidad y con con buscando otra persona más adelante que me valore o si no yo solito valorándome un chorro porque no necesito a nadie no eso sí no necesitas a nadie y te digo mi mensaje también es ese que mujeres o hombres no hay que depender este 100% económica la otra persona porque dicen que el que paga manda entonces también eso es un impedimento para salir que no es imposible porque al final de cuentas ok él aportó todo pero sé hacer mis cositas salgo adelante trabajo de alguna u otra manera y eso no me va a tener eso no me va a tener eso a mí sí me quedó muy muy claro que por eso es importante tener lo de nosotros construirlo para que te puedas ir a la primera claro y si no lo tienes también no pasa nada trabajos hay hay muchos trabajos son estos dignos que aunque empieces de abajo o acompáñate de tus amigos sin pena de wey sabes que pues ya quiero dejar a esta persona dejando al miento si yo en un mes en lo que consigo trabajo siempre hay gente que te apoya siempre hay gente que te apoya que son muy buenas personas familiares amigos que son como un ángel que te van a ayudar nunca estamos solos la verdad siempre hay manera de salir siempre siempre hay que bueno que bueno que lo veas así si este algo que que le quieras decir a todas las personas que no están viendo que puedan sentirse en una situación yo sé que que ya como dijiste no sé qué ni así pero como algo más puntual que quieras compartir si mira este te digo leí muchísimos mensajes no terminado de leerlos de muchas historias que son muy muy tristes realmente eso mientras yo lo leía yo yo llorando como loca porque no puede ser que exista tanta gente mala sin valores sin principios pero como ya lo dije haremos mucha gente buena y no pasa nada estos son aprendizajes te digo tengo 23 años tengo 23 años entonces falta mucho por delante este mi único mensaje es ese de que se vayan a la primera porque si te lo hacen una te lo van a hacer toda la vida claro y si yo también siempre he dicho que es si no le muestras todos los límites a la otra persona le está diciendo que pueden llegar hasta donde ellos sí sí definitivamente hay que establecer los límites y te digo también mujeres en esa parte de que no hay que hacerlos cómodos a los hombres ni los hombres a las mujeres sabes porque porque se acostumbran a que tú puedes tú esto tú lo otro y eso desde ahí no está bien bueno que bueno yo te quiero decir que es una mujer muy fuerte que aunque no te conozco de todo corazón te admiro por eso te invité por eso yo te busqué porque es una persona muy muy fuerte una mujer muy chingona muy trabajadora muy honesta consigo mismo muy valiente no quiero si quiere imaginar como el proceso que fue el ir el hacer la publicación el estar aquí sentada hablándole a muchísimas personas compartiendo tu historia de esta persona que tú pensás que es el amor de tu vida de verdad tienes todo mi respeto gracias toda mi admiración vas empezando tiene 23 23 años no mames tienes toda la vida por delante y afortunadamente como tú mencionas y porque ahora ya conozco tu historia no necesitas de absolutamente nadie es una mujer independiente guapísima trabajadora inteligente valiente no mames o sea se la apelarían todos por estar contigo ya cuando llegue su momento y si no tú solita sí 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 de verdad gracias gracias te admiro te quiero gracias gracias por estar acá es por compartir la historia gente que no está viendo en casita váyanse a la primera no se dejen y pues nada gracias por 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 vernos hacer es de verdad gracias 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 nos vemos el próximo domingo misma hora mismo canal campanita suscríbase comenten like y todo lo que hacen estos youtubers que yo la verdad no me lo sé este aquí también dejar mis redes sociales para que nos sigan en todo y pues gracias al que lo esté viendo que le que le toque pues a ella le llovió yo ya no puedo decir nada ya nada a ella le llovió él ya sabe pues lo que es no sino que ya las cosas pasaron este cayó por su propio peso luego se hace un pasar con la ropa y les avisamos por la red social para que vayan a comprar que dijera muchas gracias les mando un besote gracias por venir de verdad muchas muchas gracias gracias muchas gracias gracias por venir de verdad gracias gracias